Hemos reunido las autoridades y con dirigentes de 11 centros poblados del sector de Santa Cruz y Ecurí, donde ellos no estaban de acuerdo. Ahora vamos a hablar con Javier Fernández, quien es él, es alcalde de Salas Guadalupe. ¿Dónde queda? En Ica. ¿Por qué hablamos con este alcalde? Porque Barrio Chino queda en esta jurisdicción. Bienvenido, alcalde Fernández, a Exitosa. Buenas tardes, señora Karina. Un saludo del distrito de Salas Guadalupe a toda la provincia y región Ica y también, por qué no decirlo a nivel nacional, a sus órdenes. Muchas gracias por respondernos, muchas gracias. Ayer ha habido, antes de ayer creo, un enfrentamiento que ha dejado a 18 policías heridos y hasta el momento, ¿cuántos detenidos hay, alcalde? Bueno, el evento se suscitó, como usted bien dice, hace dos días, pues ya el Ministerio del Interior, la policía, emitió un informe con los heridos por parte de la policía y también por heridos de la parte civil. Sí, este evento, bueno, se suscitó en el Centro Poblado Santa Cruz y Villacurí, mal conocido como Barrio Chino. Su nombre es Santa Cruz y Villacurí. Muy bien, yo quisiera saber, por favor, ¿cómo se ve perjudicado usted en su distrito con estos conflictos que hay siempre en la Panamericana? ¿Se toma la Panamericana? ¿Incomunican a los distritos? ¿Cómo lo sienten ustedes? Bueno, esta decisión, que a comienzo de año también fue, valga la atención, una decisión de los pobladores, los trabajadores de la agroexportación, pues, consideremos de que aquí en Ica, específicamente en el distrito de Tala, Guadalupe, tenemos a muchos hermanos que vienen de diferentes regiones del país a atender la demanda en la mano de obra. Pues, a comienzo de año, ya sabemos la historia, y ellos tienen su demanda en cuanto a la ley agraria, a los beneficios laborales, que también es una de las razones. En lo que compete a la afectación, pues, yo diría a nivel de todo el país, porque una toma, una decisión de la toma de las carreteras de la Panamericana, específicamente, pues, nos va a perjudicar a todos quienes vivimos en la región y en todo el Perú, considerando que es una vía principal de alto tránsito, y camiones de autos pesados, ómnibus y todo lo que genera una gran economía en el país. Y ustedes, que viven cerquísima de la zona, y se ven actos vandálicos, porque una cosa es la protesta, una cosa es estar reclamando algo, y otra cosa es tirar bengalas, tirar piedras, que es lo que se ha captado en imágenes, además, obstruir las carreteras, esto, y que hayan enfrentamientos que terminen con gases lacrimógenos, ¿esto a la población le afecta? Por supuesto. Son decisiones de grupos de trabajadores, bueno, le menciono la toma del comienzo de año, que de alguna u otra manera fue justificada, llamémosle así, entre paréntesis, y que también fue acompañado por actos vandálicos, que personas que también aprovecharon esta circunstancia, y que de alguna u otra manera, bueno, no vienen siendo atendidos. Como gestión municipal, hemos empezado este año, pues, el Centro Poblado Santa Cruz y el Gris tiene una gran demanda social en cuanto a servicios. Y para ello, pues, como gobierno local, ya estamos atendiendo. Con el gobierno regional, hemos atendido a manera de mitigar el tema de la educación. En el sector de Santa Cruz, de Villacurí, Villarrota y Maestral, Centro Poblado de la Estación de Guadalupe, pues, más de mil niños se quedaban sin estudiar ya durante los cuatro años anteriores. Ahora, a manera de mitigar, pues, con la empresa privada, con la municipalidad, el gobierno regional, pues, en algo hemos mitigado, se ha construido módulos para aulas, para poder atender esta demanda educacional. Se tuvo que, también, ¿qué hacemos con los módulos si no tenemos personal docente? También, hemos tenido que apoyar en la contratación de personal docente, en números grandes significados. Todo ese trabajo, también hay una gran demanda, y ahí vaya mi llamado al gobierno central, en lo que es el saneamiento físico, legal de muchos predios. Ya les decía, pues, hermanos que vienen de diferentes sectores a atender la demanda en la mano de obra, y lo primero que buscan es pernotar, descansar un lugar donde... Pero usted me está dividiendo las cosas en dos partes, ¿no? Primero, que hay demandas insatisfechas, como lo hay en todo el país, y en todo el país no reaccionan de esta manera violenta. Y segundo, que hay trabajadores que tienen derecho a protestar, pero dentro de estas protestas de trabajadores hay elementos violentistas. Estos elementos violentos, que son los que me imagino realizan los desmanes, estos elementos están identificados, la policía sabe quiénes son, ellos son los que perturban a todos los demás, y que generan estos brotes de alteración pública tan agresivos. Mire, le mencionaba como experiencia lo que pasó a comienzos del año, y a comparación de ahora de la decisión de la población, porque nos hemos reunido las autoridades, y con dirigentes de 11 centros poblados del sector de Santa Cruz y Ecuris, donde ellos no estaban de acuerdo, porque ya venía la amenaza de la toma de las Panamericanas, y gracias a Dios, pues, comparando en magnitud a lo que fue al comienzo del año, sí ha habido desmanes, sí ha habido, pero hay una gran diferencia en lo que pasó y lo que ha pasado ahora últimamente. Claro, pero entonces, lo que usted me está diciendo, que lo que ha pasado el sábado, la población no estaba de acuerdo, sin embargo, un grupo decidió seguir adelante, a pesar de la negativa de la población, ya habían tomado un acuerdo, la población no quería, pero este grupo siguió adelante. Eso está plasmado, porque nos convocaron a todas las autoridades, el gobierno central, mediante la prefecta, la fiscalía, la Secretaría del Pueblo, el gobierno regional y otras representantes de instituciones del Estado, donde hemos participado de esa reunión, y ahí fueron claros, pero no falta, pues, señora Novoa, gente que muchas veces, bueno, sabrá Dios asustado por qué razones, motivado por qué razones, toman esta decisión. ¿Y este grupo está identificado en esta mesa, en esta votación que hubo, en esta conversación con actas? ¿Hubo un grupo de gente? No, yo de todas maneras voy a tomar la carretera, yo sí quiero hacer esta manifestación, o no, en ese momento todos quedaron que no iban a realizar ninguna manifestación. Como era lógico, también había otro grupo ahí que se manifestó, y esta reunión la debe tener la policía, en el interior, donde se ha plasmado, pues, el compromiso de los vecinos representando a cada uno de los centros poblados que le indico. Eso ha sido una semana pasada, previo a las decisiones que tomaron el fin de semana. Bueno, el acuerdo fue la paz, y resulta que paz no fue acatada por todos. Bueno, sí, lo que ha pasado ha sido controlado por las fuerzas policiales, con un poquito, bueno, también, ante una acción hay una reacción, y, como municipalidad, pues, nosotros estamos atendiendo ciertas demandas en lo que va del año, en el asenamiento físico-legal, en obras de identificación, y estamos desarrollando proyectos de saneamiento para poder atender a toda la población. Por su parte, lo que le toca. Muy bien, muchísimas gracias a Javier Fernández, alcalde de Salas Guadalupe, en ICA, que nos explica cómo se dieron estas cosas, se quedó en que no iban a haber manifestaciones, sin embargo, hay un grupo de radicales, de gente que no está de acuerdo con la democracia, todos los vecinos no querían manifestaciones, pero, sin embargo, hay un grupito que no hizo caso a este acuerdo de todo el pueblo. Muchas gracias. El alcalde nos ha dicho que él está haciendo todo lo posible para generar las condiciones que puede desde su sillón municipal, ¿no? Y también hemos tenido al representante de ABAP diciéndonos que aquí no hay nada, no hay cambios en el tema de los beneficios laborales. Entonces, cuestiones laborales y cuestiones de educación, todo lo que tiene que ver con los alcances del alcalde, no ha sido. Entonces, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Gracias.